En exclusiva, para Just Two. Como nunca antes, Blanca Soto habla de su pasado. Esto empezó por una apuesta. Sí, por una apuesta. ¿Eso está de novela? Eso está de novela, sí. Su presente. Yo tengo una exhibición que se llama Inside. El futuro. Tú te ves como madre, tú quieres tener hijos. Y mucho más. ¡No me hablan! ¡No! ¿Estoy en el centro? ¡No! Blanca Soto, en Just Two. No, no, yo estoy mala. A mí me va a dar una cosa, una mujer que es débil. Tú sabes lo que la gente te ha pedido. Ay, qué maravilloso. Tú sabes lo que este público te ha pedido. Y estás aquí en Just Two. Y Scarlett. Y Scarlett. Yo quiero que ustedes escuchen esto. En exclusiva, para Just Two. Blanca trajo a su hija. Que Blanca tiene hijos. Aquí está. Mírala aquí. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Qué maravilloso linda. Y voltea. Ah, mira qué bien. Es que estamos entre... Le dijiste, estoy fuck you. Vinieron combinadas de jeans y amarillo. Miren esto. O sea, yo no les puedo explicar cómo es el honor que siento. Porque cuando Blanca me está diciendo, cuando ella sale a la calle, ella no es nadie. Porque todo el mundo es con Scarlett. Yo desaparezco. Oye, qué bueno que estás aquí. Gracias por aceptar la invitación. Cuánto tiempo teníamos que no nos veíamos, Dios mío. Nos reencontramos hace poco. Sí. Que fuimos a desayunar. Eso que hablamos no se puede decir aquí. Eso fue off the record. Exacto. Confirió off the record. Pero teníamos tiempo que no nos veíamos. Muchísimos años. Como diez, yo creo. Como diez años que no nos veíamos. Sí. Es que para mí... Yo te voy a hacer una pregunta. Desde Baluna, ¿no? Porque ya en Talismán nos tocó. Ahí. En Talismán nos tocó. Talismán un poquito, sí. Pero es que Baluna fue una época. Sí, 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 sí. Yo te voy a preguntar. ¿Cuál es tu novela, serie, favorita de Blanca Soto? El que está escribiéndonos aquí, también suscríbete en YouTube. O sea, ahora mismo aprovecha que está escribiendo y dale. Mira, ahí abajo. No es de todos lados. Ahorita hay una cosita rosa que dice subscribe. Suscríbete ahí. Estás en tu mejor momento con una serie que salió en Telemundo, pero que ya está en Netflix. O sea, que la puedes ver en todos los lados del mundo. Sí, sí, sí. Sabes que se estrenó este 24 de enero a nivel mundial en todos lados. Entonces es maravilloso, la verdad, para mí. Porque realmente fue el regreso a las pantallas. Pero son muchas cosas detrás. Tú sabes que soy productora ejecutiva de la serie. Es una serie con un formato muy diferente. Lo hicimos más que nada basado para una plataforma digital. Además que es 10 capítulos más pequeña. De hecho, grabamos casi al mismo tiempo en lo que llegamos a hacer. A veces una de 65 capítulos, 80 capítulos. Nosotros lo hicimos en 10 capítulos. Exacto. Lo estamos haciendo muy cine todo, ¿no? Todo muy detallado a nivel dirección, a nivel producción. Y bueno, a nivel actoral también. Tenemos un elenco extraordinario, la verdad. ¿Por qué el nombre? No te puedes esconder. Fíjate que curiosamente hay cosas muy, muy, muy interesantes. Yo te lo he dado hace rato de mis fotos, ¿verdad? Yo tengo una exhibición que se llama Inside, Almas Gemelas, Blanca Soto by Blanca Soto. Bueno, Inside era uno de los nombres como un working title. Ajá. Que no te puedes esconder. Pero todo por casualidad. O sea, yo tenía yo ya, no, la exhibición, mis fotos, mi libro que te enseñé ahorita, que con fotos más o menos de lo que yo, de lo que yo hago. Oye, que es un exclusivo. Que es como a mí. Porque yo les tengo toda esa exclusividad aquí. Si no tienen que ir, pues pueden ir a España a ver la exhibición que está en este momento. Eso, eso, eso sí. Tienen que ir. ¿La exhibición empieza el 4 de febrero? 4 de febrero al 15 de febrero. O sea, ¿qué? En la Galería Blanca Soto, en Madrid. Que está exactamente detrás del Caixa Forum, por donde está el Retiro, en el Barrio de las Letras. Ese es otro tema que también quería hablar contigo, porque mucha gente solamente piensa que eres actriz. Ajá. Que solamente apareces en la pantalla como actriz, pero de hecho como productora has ganado hasta premios. O sea, una de tus primeras películas, La Vida Blanca, no ganaste premios por esa película. Sí, así es. Yo siempre he sido, y se los digo aunque no lo crean, bastante, un poquito más introvertida, un poquito más tímida. Y todo lo que hago enfrente de la cámara es precisamente como para vencer esos miedos, ¿no? Cuando dicen, es que me da miedo saltar, salta. Para que se te quite el miedo a saltar, ¿no? Entonces, yo empecé en producción, yo empecé fotografía tomando toda mi vida. Me gusta estar en la parte creativa, estar sentada pensando con otras personas que estemos creando proyectos, historias que llevan al público cosas diferentes. O hasta para tomar un photoshoot. Yo me apasiono, le tomo fotos a alguien y, bueno, es una locura, de verdad, que soy otra persona. Me gusta mucho y el estar enfrente no es que tenga que hacer una imagen o cambiar quién soy, simplemente es un poquito más complicado. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Hay que vencer muchos miedos y hacer varias cosas que uno no está acostumbrado a hacer en la vida real, ¿no? Entonces, me gusta mucho la producción. Yo estoy de este lado. Yo empecé allá y poco a poco he hecho el enfrente. Y me gusta mezclarlo, me gusta balancearlo y, bueno. ¿Y estudiaste diseño también? Sí, yo comencé en diseño gráfico y de ahí fue que me metí al concurso de Miss México. ¿Por una apuesta que hice? ¡Ay, Miss México! ¡Claro! Miss México, ¿qué? Que se llamaba Nuestra Belleza México en ese entonces. ¡Claro! Pero, pero, tú eres una mujer tímida. Sí. ¿Y cómo tú te metiste en el concurso de Miss México? Me metí porque me estaban molestando unos amigos y me estaban, cuando yo empecé a decir, ay, esos concursos de belleza, no sé qué, como que a criticar, que no está bien, ¿no? Era una niña y estaba criticando y me dijeron, ay, a ti te encantaría estar ahí. Y yo, no, pues claro que, que si yo me meto, yo gano. Ay, sí, claro, jajaja, tú, a ti te ponen una cámara y te mueres de la pena. Porque, porque yo les decía que sí podía, ellos me decían que no porque era muy tímida. ¿Cuánto apuestas? No, pues que 500 pesos, que son como 50 dólares, no, 25 dólares, algo así. Ah, bueno, por estar, porque aparte eran puros, eran puros chicos, eran puros chicos en, en, en la preparatoria, no se me olvida. Eh, yo era un, no era tomboy, pero siempre andaba como que con muchos amigos, ¿no? O sea, eran todo un grupito de amigos míos. Y, pues, van a ver que sí puedo, porque pues no era la niña monita ni nada, ¿no? Y que fui y que toman. Y que toman al destino, me dijo, pues, ahí está. Y ganaste. Y que gané y ahí me fui, o sea, gané uno, primero, sabes, tras la ciudad, y otro tras el estado, y luego ganas México. Y así, abro, me fui al mismo mundo, y entonces no he parado desde entonces. O sea, que, pero, ¿esto empezó por una apuesta? Sí, por una apuesta. ¿Eso está de novela? Eso está de novela, sí. He pensado en hacer una serie de eso. ¡Hala! Por favor, yo puedo ser un amigo, una amiga, que te diga, no, no vas a hacerla. No me dijiste por qué se llama la serie así. Por ustedes, sí, entonces, fue un working title. Yo no tuve nada que ver en el No te Puedes Esconder, tengo que ser honesto, pero a mí me gusta mencionar lo de Inside, que era un working title de la serie de No te Puedes Esconder, porque tenía coincidencia con mi obra de fotografía. O sea, ellos me ofrecen algo que yo dije, Inside, ¿cómo que Inside? A ver, a ver, a ver, porque yo tengo esto que se llama Inside, y son mis fotos. Porque mi obra es un retrato personal, ¿sabes? Es un viaje interior, por eso es Inside, me. Entonces, dije, déjeme leer, veamos qué tienen. Porque tú crees que fue como una señal. Claro, entonces, para mí, yo lo menciono porque ese nombre Inside, que era un working title, va con lo que yo hago. Ok, y esta foto que tú estás haciendo, es como un autorretrato, pero es profundo. Es un autorretrato interior, es un viaje interior. Pero, ya vieron la foto, yo quiero, es que ustedes aprecien, que no edique que Blanca sentada, así. No. Es una cosa totalmente diferente. Sí, yo manejo mucho el tiempo extrusivo, son cosas de movimiento, manejo muchos movimientos, manejo, me gusta, es un trabajo conceptual donde, bueno, se presta la interpretación, igual que el arte subjetivo, ¿no? Claro. A lo mejor a gente le va a encantar y gente se va a identificar o gente que no va a entender y va a decir, bueno, ¿de qué va esto? Pero eso es el arte y es lo que yo quise mostrar, quién soy yo. A veces no podemos en este medio, o hasta en la vida diaria, hasta expresar cómo nos sentimos, quiénes somos, qué queremos. Y a veces ves una foto y dices, yo me siento así. ¿Sabes? Con una imagen, dices, así me siento. Exacto. Con un emoji. Entonces, exacto. Bueno, gracias, ha comparado mi fotografía con emojis. Es amor, amiga, es amor. No, 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 pero me gusta mucho eso, ¿sabes? Es como una imagen, de repente, no sé qué siento, pero así, carcajada. Bueno, entonces, igual, yo te comentaba hace rato que yo tengo una parte donde hice una fotografía que yo la llamaba miedo, ¿no? Esa, como la titulé. Y yo estaba trabajando con unas personas en un laboratorio de impresión, que es algo también muy interesante que están en la fotografía, cuando haces la parte digital, es una impresión diferente, ¿no? A cualquier foto. Y estaba con un señor experto en esto, platicando, y me dijo, wow, qué linda foto, esto es como muy sublime, y se ve como tu alma se está levantando y se está yendo al cielo. Dije, wow, ¿sabes? Yo vi una cosa totalmente diferente, yo quise expresar algo diferente, y así lo veía, y así me sentía en ese momento, y él vio otra cosa. Entonces, es lo maravilloso de la fotografía y de la parte conceptual, que puedes mostrar cosas y la gente puede interpretarlo diferente también. Blanca, ¿algún plan de que esta exhibición se pueda ver en otros países? En Estados Unidos, yo sé, en Los Ángeles, tú vives en Los Ángeles casi todo el tiempo, México. Fíjate que me encantaría, todo el mundo me lo ha dicho, me encantaría, entonces eso ya ha empezado a fluir, porque con todo lo que está ahorita en Madrid y la respuesta maravillosa de la gente, de mis compañeros, he pensado en México. Tengo que decirte que conocí a una persona que se llama Liz Wood, es una fotógrafa de Brasil, que ella tiene una exhibición que se llama Perspectives. Y le enseñé mi obra, nos sentábamos, platicábamos, tuvimos un encuentro como Liz Wood contigo, muy lindo, ella es una artista, y me dijo, me encanta tu trabajo, no sé, quiero incluirlo y quiero que sea parte de mi exhibición de Perspective. Entonces, es algo que está la puerta abierta, no tenemos fechas, no tenemos lugares, pero sí, sí, sería maravilloso, porque ella normalmente se mueve por todo el mundo, y lo hace en diferentes países, entonces puede que por ahí podamos. Uy, sería genial, mira aquí, en la descripción del video, te voy a poner todos los contactos de Blanca, si no la sigues, para que la siga, o sea, todo lo que es su Instagram, su página de ella, web, todo, 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 para que estés pendiente, porque puede pasar en cualquier momento. Me estabas contando que dentro de la exposición, el cual ya vieron el libro, yo lo tengo aquí, señores. Al revés, al revés. No, espérate. Es que lo tienes al revés. Estás viendo el precio, todavía no lo ponemos a la venta. Ah, caramba, ok. ¿Se ve el precio? No se ve nada, amiga. No, estoy molestando. ¿Por qué te gusta molestarme a mí? Ok, señores, miren, esto es grande lo que yo tengo en la mano. Entonces, aquí están todas las fotos, que tienen unos nombres como que muy interesantes. Yo te voy a preguntar, me encanta esa foto. Es un autorretrato, un viaje interior, ¿verdad? Ah, esta es la primera. Esa no está en la exhibición. No está en la exhibición. Es que son, como te comentaba, son ciertas piezas que están en la exhibición. Ok, esta se llama etéreo, ¿no? Sí. Etéreo. ¿Qué ha sido lo más etéreo que te ha sucedido a ti? Lo más sobrenatural. ¿Has tenido alguna experiencia que tú dices, wow, esto no es normal o esto no lo puedo explicar? Yo creo que las coincidencias, de repente, que son tan fuertes. Y en este caso, regresando a la fotografía, yo creo que lo pasó con Blanca Soto. Y no Blanca Soto yo, sino Blanca Soto la galerista. Porque, espérate, ¿la galería no es tuya? No, la galería no es mía. ¿Pero se llama Blanca Soto? Sí, se llama Blanca Soto. Pero, ¿y cómo es esto, Blanca Soto? No. Fíjate que yo estaba abriendo, estoy abriendo, de hecho, estoy en el proceso, ya saben que las cosas toman tiempo y mucho esfuerzo, dedicación, paciencia y perseverancia. Estoy tratando de abrir ya mi estudio de fotografía, aquí en la Florida, y en el proceso de buscar los nombres, no sé, pensé en Blanca Soto Estudio, fotos Blanca Soto, yo no sé, uno se pone a crear y puse galería Blanca Soto y que me parece que ya se ha tomado el nombre. Dije, pero ¿por qué? Qué raro, ¿no? Entonces, me meto a investigar en internet y me aparece Galería Blanca Soto en Madrid, pero no parece que es una persona, simplemente Galería Blanca Soto. Y a veces la gente u otros lugares utilizan el nombre de personalidades o de ciertas cosas para hacer un negocio, ¿no? Dije, bueno, lo dejé pasar y seguí haciendo mis cosas, no lo tomé mucha importancia. Ahora que yo estaba rodando la serie de No te Puedes Esconder en Madrid, me vi todos los museos, me fui a todas las galerías. Eso te encanta, sí. Y de repente dije, ay, hoy, hoy que no grabé, voy a ver esa galería. Me acordé de la Galería Blanca Soto. Entonces, me metí al internet, saqué la dirección, llegué y me presenté. Y conocí a este gran ser humano, que por eso hemos, de hecho, puesto, te das cuenta, yo tengo fotografías allá que se llaman Géminis, que son gemelas. Me hemos llegado a ir, me hemos llegado a ir. A las gemelas, pero es una parte muy etérea, si te das cuenta. Oh, yes. Porque nos conocimos y es impresionante, es una mujer extraordinaria, una mujer muy inteligente, una mujer muy artística, una señora que lleva más de 20 años en esta industria del arte y apoya a muchísimos artistas emergentes, a muchos pintores, escultores, fotógrafos. Y vio mi trabajo y me dijo, Blanca, wow, me dice, quiero tenerte aquí en la galería. Entonces, es Blanca Soto, Blanca Soto, eso es algo que no lo puedes explicar. Es muy fuerte, ¿sabes? O sea, es muy fuerte. Y luego, bueno, ya en una larga historia, hemos tenido muchísima gente en común, muchísimos amigos en común, pero ¿cómo que conoces? Yo conozco y somos, hay muchas, no es casualidad, hay muchas cosas muy, muy lindas con ella, la verdad. Entonces, es un gran honor para mí estar en su galería. Es una mujer vasca, aparte, y bueno, yo hice una película donde tuve que ser de una persona vasca y allá juraban que yo era vasco-francesa por el acento y pues... ¡Claro, la que hiciste con Jaime Camin! Oye, ¿cómo fue trabajar con Jaime Camin? Ay, divertidísimo. ¡Qué tipazo, eh! Sí, 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 hizo lo máximo. Él, Jaime, mi hermano, Heidi Balvanera, su esposa, que la conozco de toda la vida. Mira, yo modelaba con ella hace tantos años, entonces son una familia espectacular y sus hijos son divinos. ¡Wow! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Qué lindo, eh! Sí, sí, la pasamos muy chévere. Me encanta. Ese se me pegó ahorita del chévere, yo nunca digo chévere, lo dije por ella. Yo no digo chévere. Yo te dije chévere ahorita. Eso es surreal, ¿eh? Eso es surreal. Yo no sé qué pasó ahí. ¡Ay, ya sé! ¿Por qué? Mi amiga que me acaba de maquillar hace ratito, María Luisa, que trabajaba conmigo cuando hacíamos Evaluna, ella es venezolana y me dijo, ¡ay, qué chévere! Y ya lo traigo pegado. ¿Ya vieron? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Óyeme, Blanca Delfina. Ese es su segundo nombre. Pues tú sabes, solamente mi familia me dice así. Bueno, pues yo soy como familia. No, no, no. Me gusta, ¿no? Me gusta, pero tú, qué bonito. Otra cosa linda, te das cuenta. Tú ves, tú ves. Dime de Evaluna, mía. ¿Qué te digo? Qué lindo, ¿verdad, Evaluna? No, no, no. Yo tengo Evaluna en el alma. Fue un proyecto tan hermoso. Fue como que tu primera telenovela, así como actriz, protagonista. Fue mi primera telenovela, de hecho. O sea, por todo. Porque yo venía haciendo cine. Yo venía protagonizando en cine, he hecho obras de teatro. Yo me estaba produciendo, es lo que yo estaba haciendo. Y una telenovela nunca lo había tenido en mente porque tú sabes que toma muchísimo tiempo. Sí. Es muchísimo tiempo, lejos de la familia, mucho tiempo a veces viajando, todo el tiempo en un estudio. Entonces, no eran ni mis planes. Pero obvio, cuando te dicen que la maestra Diana Barraza es directora y la persona principal en el proyecto, no lo dudas. Corres, te subes a un avión y llegas corriendo a conocerla y a querer ser parte de cualquier proyecto donde esté ella. Porque esa mujer es una reina. ¿Tú crees que esa fue una de las novelas o la novela más exitosa en la que has estado? No, yo creo que el éxito, fíjate, el éxito en esta carrera yo no lo veo que se mida en un rating o cómo le va a un proyecto, ni en cine, ni en teatro, ni en televisión. Yo creo que el éxito es el quedarte en esta carrera, ¿no? El que puedas seguir en esta carrera. Mira, eso es muy fuerte. Y después tú has seguido mucho. Pues sí. Hiciste el talismán, porque el amor manda. Para mí, porque el amor manda es... Yo estuve allí en la presentación de la prensa. Es súper lindo, sí, es cierto. ¿Te acuerdas que estuvimos allí? Y eso fue divertido, te voy a decir, porque eso es comedia. ¿Te das cuenta? Era un toque comedia. O sea, era una comedia romántica, pero era muy metida, sí, en la licenciada Alma Montemayor. Pero era muy metida la parte de comedia y a veces yo no me dejaba de reír. Y es complicado, tú sabes, porque hay actores que están acostumbrados y actrices a hacer mucha comedia. Y yo, de repente, hacen chistes y por más que quieras esconder la cara, dices, no puede ser, no quiero reír, no quiero reír esto. Y eso es espectacular. Y luego de ahí saltea, Señora Cero. Que era totalmente lo contrario. Entonces, como yo te dije hace rato, ¿qué vas a hacer ahora? Yo trato de buscar siempre cosas diferentes. Porque, gracias a Dios, me han ofrecido proyectos desde No te Puedes Esconder o Antes de... Y siempre ha habido cosas y oportunidades muy lindas que yo, de repente, los leo y les digo, honestamente, esto es una obra maestra, les va a ir increíble, pero no conmigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hice algo muy parecido. Porque no es para ti. Porque a lo mejor no es para mí, ¿sabes qué? Entonces, yo trato de buscar algo que sea, tiene que tener algo más, algo etéreo, algo que me llame la atención específico para que me den ganas de hacerlo. Porque a mí me gusta sentir que no estoy trabajando. Para mí mi trabajo no es trabajo. Entonces, me gusta disfrutarlo. Transición. ¿Cuál ha sido la transición más difícil para ti? Yo creo que los tiempos. Los tiempos de... en esta carrera, sobre todo, de vida. Los movimientos. De repente, llega un punto en el que tienes que tomar decisiones. No puede ser todo, voy aquí, voy allá, viajo aquí, viajo acá. Yo me la paso viajando. Es que el punto que te dicen, oye, ¿dónde vives? Y yo les digo, yo vivo en la aerolínea. No, entonces, ¿pero dónde estoy realmente? No sé. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque cuando uno tiene familia, tiene... Bueno, yo no tengo hijos. Tienes hijos, pero yo te decía ahorita, vente a Madrid. Y dices, bueno, mi hijo en la escuela o Madrid. Exacto, o sea. Si me entiendes, es difícil. Es toda una transición. Cuando viene un proyecto, incluye muchas cosas. No solo irte para un escenario y estudiar tu personaje. Viene mucho detrás. Hablando de eso, ¿tú te ves como madre? ¿Tú quieres tener hijos? Sí, a mí me encantaría. Fíjate que soy muy maternal, aparte. Me encantan los niños. Soy una gran tía, yo creo. Sí. Consiento mucho a mis sobrinos. Pero no se ha dado. Por lo mismo de los tiempos, yo creo, ¿no? Y por tantas cosas que pasan de repente en la vida. No se ha dado, pero sí me encantaría. Pero mira qué raro, porque tú... Porque aparte siempre me... Mira, a veces te voy a hacer una cosa. Digo, me encantaría y ya la siguiente nota es... Blanca ya está embarazada, ya va a ser mamá. Y luego, el siguiente año blanca ya está embarazada, va a ser mamá. Siguiente otra nota blanca. Le digo, espérenme, realmente quiero que pase. Porque cuando siempre digo que quiero ser mamá, siento que siempre dicen que ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser, porque siempre he querido. Y entonces cuando no se te da, es como que cuando no se ha podido o no se han dado las cosas o Dios no ha decidido que pasen. Y de repente digo, bueno, es que ya... Ya va a decir, mira, ya te han embarazado tantas veces en los titulares de todas las revistas. Y luego uno sube un poquito de peso y luego ya te dicen que estás embarazada. Y dices, no, hombre, no puedo comer ni un sándwich. Pero a ti te han casado. Ay, me han casado, me han matado, me han divorciado, me han embarazado. No te han matado, Lolo. Sí, claro. No, claro. Hubo una revista que inventó que yo tuve un accidente automovilístico, que tuve familia, hablándole a mi madre, preocupados. ¿Qué? Y ponían una foto de un carro hecho pedazos y mi foto al lado. No, no, mira, yo como me pongo, es terrible. Dios mío, te lo juro que esas cosas, entonces, es difícil. A mí me han pasado, a mí me han hecho de todo. Mi vida privada no me gusta hablar, precisamente porque hubo una transición en mi vida donde yo creo que decidí que cuando encuentras a la persona indicada y cuando eres feliz y estás tan contento, hay una magia, hay algo maravilloso entre esa persona y tú que no se debe de, pues, compartir. ¿Tú prefieres dejarlo en secreto? Yo prefiero dejar... Para ti. No, no me refiero en secreto. Yo creo que mi vida privada, tú das cuenta, yo no me gusta, no es que no me gusta mostrar, pero prefiero mantener mi trabajo y todo. Aquí tienes, Carly, siempre a tú enseñarles como pedacitos y cositas, pero creo que la vida privada aprendí, y tuve que aprender a respetarla o a reservarla, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha pasado que ha sido difícil de repente. Yo no tenía ningún conflicto, tú sabes, en antes hacer, hablar, decir todo eso. Una transición, un aprendizaje. Yo creo que uno madura, uno creo que aprende a dar el valor a las cosas, y las cosas tan importantes para uno las quiere guardar un poquito más. Hay gente que no le gusta enseñar a sus hijos tampoco. Sí. Entonces, yo creo que uno tiene que respetar, y la prensa lo ha hecho conmigo, afortunadamente, gracias a Dios, y lo entienden, y me gusta. Y entonces, pues, soy feliz porque entonces me da la oportunidad de seguir contando cosas, y mis proyectos, y lo que me gusta hacer, y todo. Ahora mismo, no estoy preguntando nombre ni nada, pero, ¿estás con alguien? ¿Estás en una relación? Mi corazón está muy feliz. ¡Qué bueno! Estoy muy feliz, estoy muy plena, y estoy muy contenta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque yo me acuerdo la primera vez que yo te entrevisté, que fue hace mucho tiempo, bueno, para Evaluna, hace 10 años, que me sorprendió mucho tu historia amorosa, lo que tú habías vivido, por cosas del destino, con tu primer matrimonio, que terminaste viuda. Sí, que de ayuda muy joven. O sea, tú tenías ocho meses de casada. Con cáncer, y yo trato siempre de apoyar, de estar presente, bueno, me gusta apoyar mucho a Sanyud, ¿sabes? Yo también perdí a un sobrinito, bueno, no un sobrinito, un primito mío, chiquito, de cáncer, entonces, que el cáncer es una enfermedad súper difícil, entonces, la verdad que la gente que pasa por eso son unos guerreros. Sí. Transición. Transición. ¿Qué transición? Y tú ya, tú ya estás con muchos, ya estás viéndolo todo, aparte, ya está la cámara, mira. No, pero yo te voy a ayudar. Ok, vamos, ¿quiénes terminas con uno? Con esa, con Almas Gemelas. O a la que tú quieras. Almas Gemelas me gusta. Almas Gemelas. Ajá. ¿Para ti qué significa Almas Gemelas? ¿Me puedo quedar con el libro? Sí, sí, claro. Te voy a traer uno, te voy a traer uno de Madrid. ¿De serio? Sí, sí. ¿Para autografiados? El de la A. Autografiados. Por supuesto que sí. Dale. Prometido, ya está, ya lo vieron. Almas Gemelas, ese ser humano que te encuentras en la vida, en este caso fue titulado por, por nuestro encuentro Blanca Soto y yo, en la galería, ¿no? Dos continentes, no estamos, no somos vecinas, edades diferentes, vidas totalmente diferentes, y que nos encontremos en una forma en la que puedas hacer un, puedas entrelazarte. No es ella fotógrafa y yo fotógrafa, no. Ella es galerista. O sea, es una mujer que se encarga de, de enseñar lo que hace. El amor de otra persona por, por, por su arte, ¿no? O sea, el amor de la fotografía que yo tengo que enseñárselo al público, ella se encarga de hacerlo. O sea, es un complemento. Es una alma gemela. No tiene que ser siempre una pareja, ¿no? Que igual también, cuando encuentras al amor de tu vida, al amor de tu vida es, es tu alma gemela. Igual a lo mejor tu hijo es tu alma gemela. Entonces, yo creo que es muy importante en la vida, conocemos seres humanos que se van, que se van presentando, muchos que se quedan, muchos que se van, pero que pasan y que son realmente almas gemelas que tenemos. ¿Sabes? Es alguien más que es casi, casi una parte, un espejo, un reflejo tuyo. Y es maravilloso. Oye, no te pregunté, de aquí, miedo. Miedo, bueno, ¿qué te da miedo? ¿Qué es lo que más te da miedo? Así como que me da miedo. Es muy curioso porque, fíjate, le tengo miedo a las alturas, pero no. Está como Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero bueno. Es como casual, pero elegante. Exacto, exacto. ¿Cómo vas vestida? Bueno, es casual, pero elegante. ¿Sabes? No, mira, me puedo aventar de un paracaídas. ¿Qué? No hay problema, me encanta, pero no me puedo poner en un lugar donde sea una estructura hecha por, no sé, una estructura humana, donde yo pongo un edificio y yo tengo que hacer así para, no puedo, pero me aterrorizo. De hecho, como la torre es a Chicago. Bueno, en París, tú sabes que la Torre Eiffel también tienen como esas transparencias. O sea, visualmente es como si estuvieras en el aire. Ahora estuve en Madrid en diciembre porque seguía haciendo cosas de la exhibición y imprimiendo. Y me fui con unos compañeros, con Yael Belicha, que fue mi gran coach y es una gran amiga en la serie. Y su familia, estuvimos en el, no recuerdo muy bien, está cerca de la Plaza España, este hotel, donde tienen un puentecito de transparente que cruza de un lado. Como el gran cañón, como el gran cañón. No hubo forma. No hubo forma humana que me dice, me dice, pero tú también estás en paracaídas. Yo no me aventaría. Le digo, es diferente, es una cosa. Yo me subo a una montaña, yo hago, yo agarrapeleo, hago climbing, todo, hiking, todo, todo. No tengo problema como que en la naturaleza. Me siento como que me agarro y estoy, estoy, Diosito me cuida. Pero algo que hacemos nosotros, así como que no se vaya a hacer que falle porque, ¿sabes? No puedo. Sí, tiene sentido. Tengo esa cosa como, como la naturaleza, le tengo confianza. Pero algo que está hecho, estructurado, no puedo. Tengo algún video que te voy a compartir abajo si lo quieres usar porque yo no me he atrevido a subirlo. Pero estoy yo, así, arrastras, voy en el piso, me van jalando, yo, ahí voy, para tomarme el selfie famoso, que casi no hago, pero dije, bueno, si voy a estar aquí con el, con mil pisos para abajo, pues lo voy a hacer. Y entonces voy con los ojos cerrados y yo, ya estoy en el centro, ya estoy en el centro. Y ahí voy para atrás, para atrás, para atrás. Y hago así, abro los ojos y medio veo el fondo y casi decí que me desmayaba. No, 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 terrorífico. No pude cruzar el puente. ¿Estás en el centro? No. Pero ya se ve cristal. Sí. Estás en el cristal. Todo por la foto, todo por la foto. Todo por salir guapo en el centro. No le digo, no le digo. Algún día lo cruzaré. Eso va a ser nuestra meta. Esos son fears. Hay que cruzar el puente. Claro. Mira, yo jamás me lo hubiera imaginado. Pero cómo explicar que esa persona haga. Haga deportes extremos y se aviente de paracaídas. Ah, no, yo no sé, amiga. Ya ahí no entiendo. No entiendo. Nunca me hubiera esperado esa respuesta. ¿Cuál tú crees que ha sido el pensamiento más erróneo que alguien podría tener de ti? Uy, muchísimos, yo creo. Pero mira, todo es objetivo. Es como una obra de arte, ¿no? Sí. De repente a alguien simplemente no le caes bien y punto. Yo a veces yo no entendía. Pero ¿qué le he hecho a esa persona? Pero ¿por qué hablan así de mí? Y de repente alguien que ha llegado y me ha dicho, no eres monedita de oro de todo el mundo. Pero sí te afectaba al principio. Al principio sí. Pero está hablando de la prensa, ¿no? Sobre todo, no, con las redes, las redes, la prensa, las redes. Bueno, o cualquiera es el humano. Sí, pero ese humano no va, te dice, me caes mal. No, pero a veces hay gente que no te trata a veces muy bien en algún lugar. Yo creo que, bueno, yo trato de ser siempre lo más amable del mundo. A veces aunque uno tenga dolor de cabeza, donde te sientas bien. Y a veces toca a alguien que dices que hice mal o que dije, ¿no? Eso es como, son muy sensibles. Y como me gusta, no sé, siempre trato de brindar kindness, ¿sabes? O sea, ser amable. Entonces me gustaría, me gustaría, pues uno siempre por lo menos espera eso. A lo mejor es el problema, esperar a que la gente sea igual. No me ha pasado mucho, pero las redes, al principio me costaba un trabajo. Ves que ahora finalmente estoy como que metiéndome y empiezo, no a escribir, pero a tomar fotos y meter cositas y empezar a compartir. Porque uno tiene siempre miedo, ¿no? A enseñar quién eres, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, es como una fotografía. Para mí es el arte, pero yo subir así cosas a veces tan privadas como mi vida personal es muy privado. Es tan importante que a veces uno tiene que, quieres como que guardar, pero al público a mí me encanta compartirlo. Yo tengo los fans más hermosos del mundo, de verdad. Sí, me tenía loca, ¿eh? A mí todo el mundo me dice, ah, pero tú no tienes millones. Y yo, yo no estoy buscando los millones, yo estoy buscando esa calidez. Yo le subo una fotito divina de, así estoy yo con Scarlett, o haciendo algo casual o de una sesión fotográfica que me hacen. Y dicen cosas tan maravillosas y escriben cosas bonitas. No nada más te mandan un corazón, sino que te ponen cosas bonitas. Que hay conexión. Que eso no tiene precio. No. De verdad que no tiene precio. Entonces yo digo, me quedo con mi team Soto, que me ha apoyado en las buenas, en las malas, cuando me han inventado cosas. Que yo me digo, ¿ahora qué hice? ¿Qué? Bueno, yo creo que lo del accidente automovilístico, eso no es feo. No, eso fue, vieja. Porque afecta a la familia también, ¿sabes? Han inventado muchas cosas, pero mira. Pero algo a ti, a tu ego que te haya dolido. O sea, no al ego, no digo ego como forma negativa, sino como tú dices, ¿qué, qué, 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 what? No, pero pues, no, porque no te puede lastimar algo que no es cierto. Pero no te, pero no, te tiene que molestar que digan algo que no es cierto. Te lastima a lo mejor algo que es cierto y dices, ay, no sé por qué. Y te puede dar una inseguridad, pero si yo me pongo, imagínate, a preocuparme por todo lo que inventan. Tanto bueno o a veces está malo, porque las dos cosas, ¿no? Malo o bueno, tienes que tener como que los pies en la tierra y entender que, pues, así es a esto. Uno no se mete a este negocio, tienes que entenderlo. Y pues, ni modo, es parte de que duele. Sí, imagínate, si aún estás en la escuela y a alguien no le duele que te digan algo feo, si ese día te levantaste con los ojos hinchados o te subiste un kilito de más en Navidad, o cosas así, ¿me entiendes? A la gente le afecta a otros, ¿no? A mí lo que no me gusta es cuando de repente ponen tu nuestro medio cuando hacen cosas como con otros compañeros, cuando hacen de ponernos a los compañeros en contra, ¿sabes? Yo tuve un momento que yo les decía, y te voy a decir a mis niñas del Team Soto, les decía, please, no se pongan a pelear con alguien que a lo mejor yo no le caigo bien. ¿Por qué? Porque entonces se presta que como ellas me quieren defender y le contestaban a alguien que hablaba mal de mí y empieza como un pleito, entonces crea una negatividad y un conflicto en algo que se supone que es para hacer algo bonito. En mi caso, yo trato de subir cosas lindas o no sé, a lo mejor una puesta de sol o algo maravilloso, el mar, o estar con mi perrita y si a alguien no le caigo bien, no le gusta, pues simplemente ignorarlo. Unos me ayudan a borrarlo, a veces borro yo, y bueno, siempre va a haber haters, como dicen, ¿no? Pero bueno, igual no puede haber todo lo bueno sin malo, para que haya Blancanieves tiene que haber, sabes, la mala, ¿no? Siempre tiene que haber, igual, exacto, en las series, en las películas, en todos lados, para que haya hasta arcoiris tiene que llover muy fuerte, ¿no? Entonces, tiene que haber eso, pero en lugar de enojarte, como consejo, es ignorarlo. ¿Tú fuiste alguna vez una persona insegura? Tímida. Pero insegura, de que tú no te sentías con la capacidad de... Bueno, es que yo siempre fui, no fui buleada, pero sí fue una persona que no era, como que en la escuela no era muy popular, digamos, así como que, ay, mira, que obviamente dicen, ay, qué bonita, ¿no? Te escriben cosas lindas, y yo digo, pues yo no era como muy, la bonita, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? No, porque, no sé, no sé por qué no era. O sea, yo me hubiera imaginado tu niñez. O sea, como la, la chica de que el 14 de febrero, mi amor, o sea, la que recibe más tarjetas de la escuela. No, 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 no me tocó. Entonces, pues eso no te hace inseguro, simplemente te hace, pues, pues no sé. ¿Tú te sentías bonita? Normal, como que, pues normal. Te digo, yo no, como que no me fijo en eso. Es que me ha pasado de repente, ay, no puedes salir hacia la calle sin lápiz labial. Y yo digo, bueno, pues es que son mis labios. Perdóname. O sea, no, es que soy cero, eso sí no tengo, no, soy medio, no muy buena. No, es que espérate, ahí sí que me voy a meter. Porque hay gente que es bonita, y hay gente que es bonita. Tú eres bonita sin maquillaje. Pues yo te he visto sin una gota de maquillaje, y tú eres bonita, mi hermana. Yo salgo a la calle sin maquillaje, bueno. No, pero, pero, no, fíjate. ¿Cuándo te diste cuenta como que, espérate, pero mira, yo me veo bien? O sea, participante. El día que duermes bien y te levantas bien, dices, ay, me veo fresca. Me veo bien. Me veo fresca. ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Es que me gusta todo. Todo. Agradezco a Dios lo que tengo. Ahí está. Y lo que más te gusta. No es decir, oh, mira cómo me siento, quién soy. No, agradezco que estoy viva, de verdad. Eso sí, yo creo que por las cosas que yo he vivido en mi vida, agradezco realmente el simplemente estar viva, Lourdes. Es verdad. Estuve enferma, no sé, hace un mes, que te da una gripe de un fin de semana. Hasta cuando tienes una gripe y estás en cama, dices, Dios mío, no puede ser. Ahora imagínate. O sea, yo siento que sería horrible, sería yo una malagradecida con la vida si yo me quejara porque no me gusta mi color de cabello o porque no me gusta mi nariz o porque no, no puedes. O sea, yo no podría, yo no podría. Yo de verdad agradezco lo que tengo. No, y uno lo dice y parece trillado, pero sin salud no hay nada. Pero es una realidad. Sin salud no hay nada, es verdad. Oye, tú has hecho de todo. Has hecho presentaciones, has hecho teatro. Mi sueño, la verdad, si yo hubiese sido una gran cantante, hubiese sido ser Chicago o algo así. Me encanta. Digo, no creo que cante de esa forma como para ser Chicago, pero creo que sí puedo a lo mejor prepararme un poco más y hacer un musical. Uy, pero mira, yo no me lo he imaginado. Pero no lo tengo ni en planes. No, 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 pero hello, hay que hablar. Pero son sueños que uno tiene, así que, ay, me gustaría ser, eso sí me gusta. Pero te gustaría un Chicago. Sí. ¿Y quién tú serías en Chicago? ¿Quién te gustaría ser en Chicago? Roxy Hart. ¡Uh! Sí. Roxy. Me encantaría ser Roxy. Qué chulo. Blanca, thank you very much por esta plática. Para tu gente que te quiere y que te sigue. Para mi Tim Soto, maravilloso. No te puedes quejar. Suscríbete, dale like, comenta. Aquí todo lo que hemos estado hablando, compártelo a todos los fans de Blanca Soto, que yo sé que son muchos. Y recuerda que aquí, en la descripción del video, va a estar el link para que estés conectado con Blanca, para que sigas todos sus pasos. Este 2020 empezó increíble para ella y yo sé que va a seguir este y los años venideros. Blanca, thank you very much, mi amor. Thank you so much. Señores, you too. Carles, you too. No, ya, no le gusta. No, ya. It's time. It's time.